Hola, muy buenas tardes. Estamos justamente en un lugar mágico donde hay libros y estamos con dos maravillosas personas. Armida, por favor, preséntate tú. Vienen temas interesantes. Les enseño acá, la parte de abajo, algo de lo que nos van a contar el día de hoy. Y pues bueno, preséntense por favor. Armida, tu nombre y tu cargo. ¿Qué hago? Hola, Toni, gracias. Yo soy Armida Cepeda y colaboro con la Alianza Prolectura en San Miguel de Allende. Y por allá, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Javier González, soy el responsable de la librería educal San Miguel de Allende y formo parte del grupo de librerías que vamos a participar en el proyecto que ahorita nos va a explicar la maestra Armida. Perfecto. Pues ahora sí, Armida, todo tuyo, el micrófono. Vámonos con todo. Fíjate que estamos ya colaborando a través de la Alianza Prolectura en la siembra de libros dos mil veintitrés. Esto será el próximo domingo veintitrés de abril, que es un día que se celebra universalmente, mundialmente, el libro como tal. Y hace varios años que la Alianza Prolectura organiza una siembra de libros en las principales calles del Centro Histórico de San Miguel de Allende, en callejones, jardines, plazas, pero también nos vamos más allá y trabajamos en las colonias, incluso hasta las comunidades. ¿De qué se trata la siembra de libros? Pues que ese domingo veintitrés la gente de a pie, la gente caminando en las calles de San Miguel de Allende, niños, niñas, adultos, mayores, podrán encontrarse con un libro en su camino. Eso es la siembra de libros, es celebrar la lectura, es celebrar el libro. Y para esto, este año, decidimos fortalecer la Alianza Prolectura colaborando con las principales librerías en San Miguel de Allende. Y una de ellas es la ya clásica, tradicional y encantadora, por cierto, educar. ¿Qué nos platicas? Les puedo platicar que para este proyecto tuvimos la ayuda de una mediadora de salas de lectura, de círculos de lectura y de todo lo que está relacionado con la lectura muy versada en el tema. Nos ayudó a hacer el seleccionado. Ella identificó las necesidades de la juventud sanmiguelense, nos apoyó al seleccionado de estos libros, que es lo que estamos ofreciendo para el público. Ok. Entonces, hacen Alianza Armida con librerías. Así es. Ok. Entonces, la idea es hacer mesas de regalo de libros. La idea es que todos tengamos, colaboremos con este proyecto para liberar libros, pero ¿cómo lo podemos lograr? Sobre todo si queremos una selección de libros infantiles y juveniles muy bien cuidada, como bien lo dijo Javier, por una moderadora de lectura que se llama Érica, que también es colaboradora de la Alianza Prolectura. La idea es que la gente pueda venir a educar, vea, visite la mesa de regalos para la siembra de libros, compre uno, dos, tres, cuatro o más libros y esos libros en automático se van a donar para ser sembrados el domingo 23. Y entonces, incluso puede ser que los libros que tus hijos compraron para donarlos a la siembra, pues igual los pueden encontrar, los pueden buscar en jardines, en callejones, en banquitas, en ventanas, en todo San Miguel de Allende. Ese es el objetivo de las mesas de regalo que tenemos ahora en diferentes librerías y es poder fortalecer esta alianza, que la gente se anima a comprar un libro, que sepa que lo va a donar y que ese libro va a ser liberado para que alguien, un futuro lector, se lo encuentre. Y esta es la mesa de regalos, ¿verdad? Así es. Ok. Por supuesto, ¿se puede elegir otro libro con la intención de que vaya el beneficio para esta siembra? Totalmente. La donación va a estar sujeta a la voluntad del donador. No estamos limitando únicamente a la compra del material que tenemos seleccionado por Erika, sino que invitamos a la población a elegir el título que les sea más conveniente, más accesible y que procedan con la donación. Ok, perfecto. ¿A partir de cuándo ya está abierta esta opción? ¿Ya? ¿A partir de hoy mismo? A partir de hoy. Y hasta una semana antes, no tengo la fecha del 23, seguirá la mesa a disposición de cualquier familia que quiera venir, vea los libros, les guste, se pueden llevar dos, uno para su casa y otro para sembrarlo. O sea, la idea es que, ¿por qué elegimos en este caso libro infantil? Porque trabajamos, la Alianza Prolectura ha trabajado varios años, casi seis años, únicamente con donaciones de libro que hace la gente de San Miguel Allende. Y muchas veces, la mayoría de las veces, tenemos una carencia con los libros en español y sobre todo dirigidos a un público infantil y juvenil, son los menos. Y en este caso decidimos que Ducal, que tiene a través del Fondo de Cultura Económica una colección extraordinaria de libros dedicados a las infancias, hacer aquí específicamente una mesa de libros, de regalos, dirigidas a este público infantil. Porque también queremos que a ellos les lleguen, se encuentren con libros de muy alta calidad, libros maravillosos, con historias fantásticas, ilustraciones divinas. Ese es el objetivo, porque carecemos de bastantes libros para el público infantil. Entonces, se nos ocurrió que podíamos hacerlo a través del apoyo de las librerías en San Miguel Leyente. Entonces, chicos, estamos totalmente en vivo para Dolores Hidalgo, con Noticias Contraste, para Metro News en Celaya, y por supuesto en Antonieta Informa, aquí en San Miguel Leyende. Y nos están escribiendo, por aquí pone Leti Rangel, con la pandemia se perdió esto. ¿Qué pasó en tiempos de pandemia? Sí, definitivamente la pandemia nos vino a partir. Realmente fueron dos años en que no hubo siembra de libro, nos perdimos esa parte. Lo retomamos el año pasado y en efecto de una manera mucho más pequeña. Ha habido años donde hemos logrado tener tantos libros para donar que nos damos hasta las comunidades de San Miguel Leyende. Y recuerdo que el año pasado sí nos concentramos sobre todo en el centro y en las colonias, pero fueron muchos menos libros donados, ¿no? Así que, bueno, pues lo estamos retomando. Y la mejor manera de lograrlo, porque esto es realmente por la voluntad, por el amor al libro, el amor a la lectura, el fomento de la lectura, es con la alianza y con la participación de las librerías, y en este caso de Educal, que ahora, bueno, nos extendió la mesa y les íbamos a colaborar juntos. O sea, aquí se compran los libros, hay buenos precios. Totalmente. Parte del apoyo que le estamos dando a los donadores en esta selección es el acceso a precios bajos. Tenemos también ofertas en material propio de los sellos editoriales internos de Educal, en donde estamos ofreciendo descuentos muy considerables, para que, pues, tengan varios medios de acceder a una donación y ser parte del proyecto. Javier, cuéntanos más de la mesa. ¿Qué títulos hay? Explícanos poquito. ¿Cuál título tú recomiendas para alguna mamá, algún hermano, algún menor que está viendo esa transmisión? A ver, enséñanos, por favor. Bueno, para esta mesa, la selección principal es la colección de A la orilla del viento de Fondo de Cultura Económica. Son títulos muy buenos, que han tenido participación en varios lugares, en varios eventos. En esta colección, precisamente, tenemos precios bajos y hay temas para todo tipo de público. Esta selección es lo que la mediadora identificó para las comunidades, para sus bibliotecas, para sus círculos de lectura. Pero tenemos toda una sección de esta misma colección de estos títulos que abarcan muchos temas que pueden servir casi para cualquier necesidad de lectura de un pequeño, de un joven. Como, por ejemplo, un tema. Bueno, pues mira, realmente la abundancia de temas es algo maravilloso que hay en esta colección, pero podríamos hacer recomendaciones de títulos que tienen que ver con las vidas escolares, con el desarrollo de la infancia, con cómo interactúan entre otros, específicamente en cómo se maneja el bullying y las interacciones sociales. Perfecto. Podría ser esta una buena recomendación para eso. Sí, y es un verdadero tema en el que, pues, los niños a veces ya no quieren ir a la escuela por el tema del bullying. Precisamente. Muy bien. Y muy vigente aún. ¿Qué otros temas, qué otros títulos tienes en la mesa de regalos? Dentro de la mesa de regalos tenemos una selección de premios de poesía, como, por ejemplo, Gata, estás ahí, de la poeta Evelyn Moreno. Bueno, intentamos no solamente haber hecho una selección de narrativas, sino que también involucramos poesía. Intentaremos también, con el paso del tiempo, involucrar algo de divulgación, a lo mejor científica, a lo mejor ciencias naturales, para tener una variedad en cuanto a las donaciones. Ok. En temas de educación, en temas de día a día académico de la ciudadanía, universitarios, ¿también meterán algo en ese tema? Lo vamos a considerar, sin embargo, ahorita estamos haciendo énfasis en la selección de la moderadora, de la mediadora de lectura, para acercar un poco más los libros a las necesidades de las comunidades y nuestros jóvenes. Así es. Pero también vamos a considerar incluir temas de divulgación científica. Buenísimo, buenísimo. Algo más que, ¿tú cuál sugerirías a la ciudadanía que diga, a ver, este, este es el que no se pueden perder? O allá, Armida, ¿cuál? ¿Cuál? Díganos ustedes. Estábamos, este, platicando, precisamente el día que venimos a presentar la idea aquí, que fuimos recibidos muy bien, este, el Animalario Universal del profesor Revy Yoth. Este es un clásico, no podemos abrirlo, pero es una belleza y es un libro que, este, que el Fondo de Cultura, yo no sé cuántas impresiones tiene, pero que está en todas las casas, ¿no? Es una belleza. Tenemos una belleza. Aquí está una belleza. Esa es la magia de los libros, visiten las librerías, vale la pena. Creo que los chicos que trabajan aquí siempre nos apapachan. Oye, qué hermoso está. Sí, no le des. Sí. Ya, 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 no le des más, ¿no? Que vengan y se lo lleven. Que vengan y se lo lleven. ¡Guau, está hermoso! Estamos hablando de, de que tiene un diseño agradable, tiene una forma interactiva que vale la pena, vale la pena. Vaya, 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 muy bien, pues, entonces, arrancan ya desde el día de hoy esta venta, ¿dónde están ubicados? Es importante decirles el maravilloso lugar donde están, por favor. Estamos ubicados en la calle Hernández Macías, número 75, al interior del Centro Cultural Ignacio Ramírez, el Nigromante. La librería, los vamos a estar esperando aquí de martes a domingo, de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el momento en el que nos quieran visitar. Perfecto. Y entonces pueden llegar y decir, a ver, yo quiero hacer una donación, quiero específicamente este momento o este espacio, o cómo puede la ciudadanía identificarse para que sepa que es una donación para la siembra de libros. Se están haciendo unos cartelitos que ya van a estar casi listos y se van a poner unos moños también para que la gente entienda que esta es una mesa de regalos específica para apoyar la siembra de libros en San Miguel de Allende. Y el cartel va a informar de qué se trata, ¿no? Que si tú vas a comprar un libro, lo vas a donar y entonces vas a fomentar la lectura con otras personas en otros lugares de San Miguel de Allende. Y pues el chiste es que sepas que tú compraste un libro que lo va a leer, tal vez un vecino tuyo, tal vez un primo de otra comunidad, pero que alguien se va a encontrar ese libro que tú elegiste, que tú compraste específicamente para la siembra de libros en San Miguel de Allende. Perfecto. ¿Algo más que gusten agregar, Javier Armida? Darles las gracias a la Alianza por hacernos parte de este proyecto que yo considero que es muy bueno en cuanto al fomento social. Estos libros van a llegar a nuestros jóvenes y van a cubrir sus necesidades literarias. Pues yo darles las gracias a la Ibería Educal, Fondo de Cultura Económica, que nos abrieron las puertas. Realmente la mejor manera de hacer trabajo social, de hacer activismo, de fomentar la lectura y el libro, es hacerlo en colaboración, es participando con libreros, con moderadores, con gestores, con gobierno, con asociaciones civiles, lo que es la Alianza, que está formada por asociaciones civiles y bibliotecarios. Pues es la manera más fácil, más divertida y que tendremos mejores resultados. O sea, este es un esfuerzo para la comunidad de San Miguel de Allende. Queremos donar libros de calidad, queremos liberar libros de calidad. Necesitamos que el público se acerque a las librerías, se acerque a las mesas de regalo, decida invertir en libros, los compre, aproveche los descuentos, y entonces nosotros podamos distribuir, soltar y liberar y sembrar libros con el resultado de tener más lectores en San Miguel de Allende. Perfecto, pues muchísimas gracias a ambos, informó Antonieta Herrera.